A ver, que no hay cuaca, no hay cuaca, es porque... Aquí vamos subiendo en el funicular... No, esto es para eso, o sea, para... No, o a ver... Miren el techo, papi... Miren el techo, papi... Más vacío... Ay, que bien ya que... A ver, que bien ya que... ¡Ah! Ya, en el hospital había... Tení mucho miedo... No, 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 no... Y vos, otra, no, 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 no... Tení mucho miedo... No, 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 no... Sería burcuría, sí... No, 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 no... Es que era la persona... En el... ¿Veco? Sí, sí, pero que le estaba regalando... O sea, era regalando... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Sí, sino lo mozón. Sí, sino lo mozón, no, no, no... Sin lo mozón, no, 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 no... Cino, ¿qué lo que decía la de esto? Es voluntarios si tiene isto, por ahí, no, no, interventes... A vendele una... Vendele una por cinco o diez euros, ¿Pero? Gracias.